Aumento de energía eléctrica, aumenta la tarifa desde EPEC y sigue el tema polémico, la opinión de los comerciantes, la opinión de la gente que quieren expresarse, que quieren dar su punto de vista. En este caso hablamos también con un comerciante, con un empresario de la zona, tiene un comercio y da su opinión al respecto. Hugo Cartier habló del tema. A nosotros nos han venido aumentando desde hace más de seis años el costo de la inflación y pagamos, Buenos Aires en realidad paga una quinta parte de lo que nosotros pagamos de luz. Buenos Aires aumenta los precios, el ENRE aumenta los precios en un porcentaje muy importante y se van a tarifas donde nosotros, sin el aumento que EPEC está manejando, que puede llegar a ser de un 50% para la residencial y para comercio, industria y las cooperativas del interior más grandes, de acuerdo a trascendidos de EPEC, porque lamentablemente no dicen cuánto es la realidad. Entonces, sin ese aumento, nosotros vamos a seguir pagando una tercera, Buenos Aires va a seguir pagando una tercera parte de lo que paga Córdoba. Entonces, en algún momento, las organizaciones intermedias de todo Córdoba deberían hacer sentir su voz, porque no puede ser que nosotros estemos pagando la luz más cara que Buenos Aires. No tenemos motivos de pagarla más cara, porque dicen que acá se hacen obras. Yo quisiera preguntarle a los cordobeses que viven en la ciudad de Córdoba si no les cortan la luz casi como a los de Buenos Aires. O sea, quiere decir que el problema de distribución en los cortes sigue existiendo. El otro día yo escuchaba por la radio que decían, ¿qué es lo que sucede en EPEC? ¿Por qué tiene que seguir aumentando? Habría que investigar los costos de EPEC. ¿A dónde es que se va la gran cantidad de dinero que EPEC necesita para poder distribuir la energía? Hugo, ¿crees que la especie de presión o lineamiento que intenta bajar el Gobierno Nacional, diciendo el Ministro Nacional de que Córdoba no debería superar el 30% en el aumento, ¿se va a cumplir? ¿Va a llegar eso? Yo hoy escuché a un directivo, no, no a un directivo, a un ministro o secretario de la provincia, diciendo que Buenos Aires no se tiene por qué meter en esos precios. Eso fue en cadena 3 a las 7 y media de la mañana, lo dijo. O sea que acá es como si viviéramos en una isla, como decía Angelos. Nosotros seguimos pagando lo más caro y creemos que somos vivos porque somos más caros. Sin embargo, los sueldos acá son menores que Buenos Aires. Buenos Aires se queja por el aumento que va a tener, se queja. Nosotros no nos quejamos, no nos quejamos antes cuando pagábamos cinco veces más la luz. Yo estaba viendo el valor residencial de Desur, que es el más caro, de 1.500 kilovatios residencial, no sé si el comercial es más caro. 1.500 van a pagar una tercera parte de lo que yo pagué en noviembre de luz y gasté 1.400 kilovatios. Entonces, lo que tenemos que ver es que las organizaciones intermedias produzcan actos y que vayan a la audiencia pública, que seguro que van a llamar, porque si no van cuatro abogados que levantan la mano y aprueban. Y otra cosa más, los municipios del interior van a tener que preocuparse porque la mayoría de la gente va a pagar la luz porque si no se la cortan. Va a pagar el gas porque si no se lo cortan. No van a pagar los impuestos porque no se los pueden cortar. Entonces, los municipios están en el mismo problema que los que viven en una casa y tienen que pagar el 50% más de la luz, y lo mismo que los comerciantes o industriales que van a tener que pagar cifras que no las van a poder juntar. ¡Gracias!